Queremos decirles que para el Partido Popular y para el Gobierno de España la prioridad es la creación de empleo, la lucha contra la destrucción de empleo y la prioridad del empleo juvenil porque está en juego el futuro de muchas personas. Creemos que la reforma laboral que ha ido dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos está empezando a dar sus frutos. En un escenario en el que el incremento del paro como el que se está produciendo queremos decir que el ritmo de destrucción de empleo que se venía produciendo era del 18%. Desde la aprobación de la reforma laboral el ritmo de destrucción de empleo es del 13%. Que el verdadero pacto fiscal al que se ha llegado en Cataluña es el de Esquerra Republicana y Convergencia y Unión subiendo más de nueve impuestos a las catalanes y haciendo que seamos la comunidad autónoma con más presión fiscal de España. La política económica de Convergencia y Unión del señor Durán y del señor Más es ahora la política económica de Esquerra Republicana. La justicia tiene que llegar hasta el final, caiga quien caiga, sea político o no lo sea y especialmente si es político porque tenemos que dar ejemplo a todos los españoles.